Comenzamos con la segunda parte y como les comentaba recién Amilia Palacio, que es la coordinadora de proyectos de la Fundación Santillana y la que tiene a su cargo tanto los distintos concursos, proyectos, campañas, festivales y otras líneas que la Fundación Santillana genera muchas veces en concordancia con la Organización Iberoamericana de Educación y como en este caso el que vamos a tratar hoy con una actividad que fue consensuada y que es parte del Ministerio de Educación de la Nación y es el concurso Viva Lectura. Es un concurso que el Ministerio viene apoyando hace más de 10 años, este es el año 11 y que ha crecido. Amilia nos va a explicar sus fundamentos, cómo se ha renovado, cómo hay puertas abiertas con toda la inclusión de los nuevos soportes, de la tecnología y de las necesidades específicas que se plantean en torno a la lectura y la comprensión lectora. Se están ampliando horizontes para que participen proyectos también que sean afines a lo que eran básicamente proyectos de promoción de la lectura. Por eso nos pareció importante, ya que la semana pasada se entregaron los premios y la biblioteca también siempre tiene una participación activa en la discusión, en el jurado, queremos acompañarlo siempre. Entonces nos pareció muy bueno dar visibilidad a la cara que organiza todo esto, a Milda, y que ella nos cuente, nos ilumine acerca del concurso. Pero además también nos pareció muy importante invitar, había muchísimas experiencias tan interesantes, elegimos algunas de las premiadas para exponerlas hoy aquí, algunas se harán desde esta sede y otras se comunicarán a través de la sede específica para ser transmitida en todo el país. Así que bueno, Milda, muchas gracias por venir y bueno, hemos compartido muchos momentos en los comienzos, en la difusión y especialmente los más ricos, que son cuando la preselección del jurado llega a las manos del jurado y bueno, y tenemos que leer mucho, está mucho más sofisticado el concurso, contamos con tablas de ponderación, con lo cual eso hace que sea transparente, que tengamos que todos trabajar con los mismos criterios, y bueno, y también los corazones que uno pone cada cual, siempre hay un escritor famoso, hay gente en la editorial, hay especialistas de lectura, nosotros representando al Ministerio de las Bibliotecas y bueno, por supuesto que los corazones también se sesgan, en el sentido de que bueno, alguno quisiera priorizar un criterio más que el otro, o como tenemos en esta oportunidad, algunos proyectos que realmente nos tocaron el corazón y que deben ser ejemplos como temas de inclusión y de integración de los chicos y la lectura, de los chicos a la lectura y a sus vidas, a su reinserción, también en la comunidad, que bueno, que las pusimos ahí, no en las bambarinas, sino en el pleno escenario federal para que tomen luz. Así que bueno, muchas gracias por estar y le doy la palabra a Nina. Bueno, muchas gracias Graciela por darnos este espacio, por ayudarnos a compartir con todos estas experiencias del premio de la lectura. Para nosotros es muy importante, te decía recién a Graciela, lo que viene después del premio. O sea, no es solamente todo el trabajo previo, la difusión, el jurado, que es un momento muy especial, la entrega, la entrega de premios que se hizo la semana pasada en el marco de la Feria del Libro y que es un momento emocionante porque es cuando ponemos cara a cada una de las experiencias. Pero ahora viene otra cosa, o sea, no terminó el premio de la lectura. Ahora viene la posibilidad de establecer contactos entre ganadores, entre grupos que han recibido la mención, entre instituciones, es un trabajo constante. O sea, el premio de la lectura empieza, hace su lanzamiento generalmente en octubre, se cierra la entrega de proyectos a fines de marzo, después viene el jurado, después viene la entrega de premios, pero el resto del año es buscar contactos, es hacer visibles esos proyectos que ganaron. Esos proyectos que en este año, entre más de 600 inscriptos y 411 proyectos presentados, ganaron 18. O sea, 18 obtuvieron una mención, un premio y representan a todo el país. Por eso también para nosotros el premio tiene esta característica, es realmente federal. Este año hubo dos premios de Jujuy, dos premios de la provincia de San Juan, uno de ellos el primer premio. Hubo también de Entre Ríos, de Corrientes, de La Rioja, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto, de lo que es el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Pero en todos esos proyectos ganadores, para nosotros, está esta necesidad y esta posibilidad de responder a las demandas de la comunidad de ayudar a leer. Leer como un medio de mejorar su forma de vida, de ayudarlos a los chicos, a los grandes, a todo. Porque el premio de la lectura premia proyectos de cualquier edad, o sea, no tiene un marco único. Tiene cuatro categorías. Una categoría es escuelas, y es siempre la categoría en la que están más organizados, recibimos más inscripciones, están más acostumbrados a trabajar por proyectos. Entonces, el premio de la categoría escuelas siempre es un poquito más complejo, ¿no? Hay muchos más proyectos. La otra categoría es sociedad, que es una categoría en donde premiamos iniciativas de proyectos de lectura de cualquier institución que haga algo por la lectura en la sociedad. Este año hubo un premio en la categoría sociedad de una asociación civil que trabaja con personas privadas de la libertad, con mujeres privadas de la libertad, en la cárcel de Seiza, con mujeres que están embarazadas o que tienen niños pequeños, y con ellas leen literatura infantil. Ese premio también fue importante para nosotros. La otra categoría es lectura en entornos digitales. Lectura en entornos digitales es, como decía Graciela, actualizar, poner en visible, poner en carpeta, digamos, educativa, todo aquello que se hace por la lectura desde lo que es el uso de la tecnología, el uso de dispositivos digitales y proyectos que animen a leer. En la primera parte de la mañana, la autora que subo con ustedes les hablaba de cómo leen los jóvenes que ya no leen solamente el libro tradicional, sino que leen mucho a través de la web, leen mucho a través del Facebook, que los lleva a leer, o también ven videos, leen otras cosas. O sea, no solo leen textos, sino que también leen imágenes, leen videos, porque todo eso supone un proceso psicológico de lectura. Entonces, para nosotros, en el premio de la lectura, iniciamos una categoría especial en el 2015, que es la que nos permite previar proyectos específicos. Estos proyectos sobre lectura en entornos digitales pueden ser en cualquier ámbito de la sociedad y también en las escuelas. Les cuento un caso de los mencionados este año, que es un caso de una escuela de la provincia de Buenos Aires, que lo que hicieron fue transformar la escuela durante un día en una feria, como un lugar en donde hicieron, de carne y hueso podemos decir, las redes sociales. O sea, crearon una sala para Facebook, una sala para YouTube, una sala para Twitter, y en cada una de ellas, los alumnos y los padres, todos los que pudieron participar, leían en papel y en lo digital. Y hacían ese intercambio, o sea, acercaron los medios y las redes sociales a la forma de lectura de los jóvenes. Esa fue una de las menciones que tuvimos este año en la categoría de entornos. También tuvimos un caso de Jujuy, súper interesante, porque lo que hizo la docente fue capacitarse para que los chicos leyeran programación, que leyeran código. Ustedes pueden decir, son distintas formas de leer, sí, son distintas formas, pero para los chicos hoy es una forma de leer. Entonces, esta docente, usando los medios disponibles, imaginémonos que está en Jujuy, que seguramente no tiene conexión a internet potente como para poder trabajar, tomó las computadoras que habían recibido del Ministerio de Educación y que tienen instalados programas para programar, digamos, tienen aplicaciones para programar, y con esas aplicaciones los chicos leyeron código, crearon sus propias animaciones, sus propios videojuegos, utilizando un programa que ya viene instalado. O sea, esta actualización del premio de la lectura es un momento importante porque es algo que está en la sociedad. O sea, el premio no se queda con lo que tiene, sino que trata siempre de adaptarse a la realidad, a las escuelas y a las necesidades. Finalmente, el año pasado, en 2017, incorporamos una nueva categoría, que es la categoría de lectura en entornos escolares o para la comprensión lectora. O sea, la lectura que tiene que ver con estrategias que fomentan la comprensión lectora de textos de estudio de los chicos. La intención de incorporar esta categoría es porque hay una necesidad. Hay una necesidad de que muchas veces decimos, o en el contexto general de la sociedad decimos, los chicos no entienden lo que leen, no saben leer, o leen y no terminan de comprender el sentido. Entonces, dijimos, seguramente hay proyectos en este sentido. Queremos rescatarlos, queremos premiarlos y después tratar de difundirlos. Por eso, incorporamos el año pasado la categoría lectura en estrategias de lectura de comprensión lectora en entornos de estudio. En este caso, este año nos sorprendieron algunas cosas, hoy vamos a hablar de una de esas experiencias, nos sorprendieron proyectos de lectura en relación con matemática. Que a veces, no es que no lean en matemática, pero no siempre nos pasaba que aparecieran. Y otro caso, también de Jujuy, justamente, que lo mencionaba antes, que es de lectura en física y química. Fíjense que hay muchas iniciativas, muchos proyectos. Nuestro objetivo es que se presenten cada año, que se hagan visibles. Seguramente las bibliotecas escolares tienen sus propios proyectos. Los esperamos, esperamos que se presenten. A veces, presentarse al premio, uno dice, ah, pero yo no tengo un proyecto tan completo, tan largo. Pero lo importante es que ustedes escriban, consulten por el proyecto y que se presenten. Para nosotros, nosotros consideramos también eso. No es que tiene que ser el proyecto que tenga más disponibilidad de recursos, sino aquel que hace y que tiene una acción por el contexto en el que se encuentra. A veces esa acción que se encuentra es hacer llegar los pocos libros que tienen a los chicos. Y ese proyecto es lo que dice Graciela, son cosas que nos tocan el corazón, son cosas que nos hacen pensar en cuánto se puede hacer con la lectura. Y lo consideramos en los premios. No es que decimos, no, estos no tienen nada para hacerlo. Y en realidad nosotros premiamos también con criterios objetivos, pero también con el corazón. Y en esto les voy a contar una mención especial que entregamos este año a una asociación civil que lo que hace es trabajar con escuelas de la selva misionera y los chicos mismos escriben unos pequeños libritos de muy pocas páginas, de 16 páginas, en donde escriben en guaraní, que es su lengua materna, digamos, que es su lengua regional, y en castellano. Pero no solo escriben, sino que ilustran también. Ilustran esos pequeños textos que escriben sobre su comunidad. Y contándoles en relación con esto de qué pasa después del premio, justamente después del premio de la lectura estuve en la provincia de Misiones. Y estamos tratando de conectar esta asociación que publica esos libros escritos por chicos de una comunidad en el medio de la selva con los proyectos que lleva a cabo el Ministerio de Educación de Misiones de robótica, de la Escuela de Robótica. Estamos tratando de conectarnos. Estamos viendo cuáles son las formas de acción, pero creemos que esto también es hacer visible todas esas acciones que se hacen pequeñas, pero que son siempre importantes para fomentar la lectura. Y finalmente quería compartir con ustedes nuevamente agradecer poder estar acá y quería invitarlos, invitarlos al premio 2019. Nosotros ya estamos trabajando desde el día siguiente por el próximo proyecto, por el próximo premio y porque todos puedan presentarse. Esperamos tener una mayor cantidad de inscriptos, mayores proyectos. Sabemos que hay muchas escuelas que los tienen y no se han presentado o se presentaron y no llegaron a la final. Entonces dijeron, no, vuelvan a presentarse. Para nosotros eso es importante. Vamos a considerar todas esas iniciativas que se están llevando a cabo. Y bueno, me parece que lo importante, como decía Graciela, es compartir las experiencias. Así que, si te parece, seguimos con las experiencias que van a contar. Mucho mejor que yo. Todo esto que nos ha pasado, que nos viene pasando hace ya 11 años con el premio de la lectura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.